Sí. Pero no todo es color rosa, ni todo, ni toda miel puede ser dulce, ¿no? Ni toda miel, buen dicho. Ahí yo siento que se va otra ramita, que es la famosa cláusula de los bienes mancomunados y de los bienes separados. Desde tu perspectiva abogada, porque luego el amor gana, ¿no? Ah, no, 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 mi amor. Todo es tuyo. Todo esto y todo lo de A es tuyo, pero luego el pensamiento cambia. ¿Tú qué opinión tienes, abogada? Mira, yo siempre he dicho que por eso existe el derecho, ¿no? Si algo me corresponde, pues yo voy a solicitar que se escuche y se haga valer mi derecho y tendré que acudir a la instancia que corresponda. Y también entender que cuando el derecho no me corresponde, pues simplemente el juzgador no me va a dar lo que yo solicité porque no me corresponde. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que entender. Van a decir, oye, qué fría es esa abogada. No, es que la ley es la ley y nosotros tenemos que ser respetuosos a ello. No hay más. Sí, sí, sí. No hay más. Los que se quieran casar por bienes separados es la decisión en ese momento de la pareja. Los que se quieran casar por bienes mancomunados también es la decisión. No se agobien. ¿Por qué? Porque hay una ley, hay una justicia, hay un derecho que van a coayuvar al momento de que se presente una situación como puede ser la pelea de los bienes. Y bueno, ya se argumentará y se solicitará lo que nosotros creemos que es nuestro derecho. Y la otra persona tendrá la oportunidad de pelear ese mismo derecho y ya la autoridad decidirá y dirá, te corresponde, no te corresponde, se acredita, no se acredita, ya dependerá, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en su momento en el juicio que nos tengamos que presentar. Ahora, lo adecuado, podría decirlo así, es que tú con tu pareja, con tu aún pareja, porque todavía estamos hablando que no están divorciados, que van a iniciar, es ponerse de acuerdo y decir y entender, ok, te corresponde, cierto, lo construimos juntos, nos vamos a dividir, la vendemos y a lo mejor lo que saquemos de la venta de ese bien, no nos repartimos en partes iguales. Eso sería lo correcto, ¿no? O sea, eso sería. Puede ser mi visión nada más, ¿no? Pero a lo mejor tu visión es, oye, es que yo puse el terreno y tú solo construiste, vale más el terreno que la construcción, ¿no? Sí. Y también se vale, pero como te digo aquí, pídelo y vamos a ver qué dice el derecho, ¿no?